Hola 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 ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Que se me robó un plato botanero grandote, redondo, divino que yo no me vuelva a juntar porque me llevo en la París porque soy pratero También el plato se robó también el plato me robó por eso ahora que vino no lo dejé entrar Ah, regresó aparte sinvergüenza No, vino si es familia mía Por eso regresó a tu casa a pesar de que te robó El plato Él se robó el plato y a mí lo que me caía madre de la Raquel ¿Por qué deja que a su hermano lo echen para el patio? Porque aquí daba mal aspecto Ah, me dijiste que al huicho lo habían cambiado para allá Y eso no, no, no Y eso no se lo perdono nunca la quise su chingada madre A ver... Yo no quiero saber nada de ellos Nada de ellos a chingar a su madre Nada de ellos quiero saber Porque la familia es la peor cuchillo para uno ¿Ya vas a trabajar? Sí, hijo Qué bueno Bien como tú Y ella trabaja creo en los tacos aquí ¿En los taquitos no? No No Ella trabaja para allá al lado del Obregón donde están los puentes para allá Aquí donde quiera vende el taco y me abre Sí, tú le pones Ya va a llegar la normalidad de que va a llegar No, pues es muy fácil Mira Así Oye ¿Y si supiste que ya les aumentaron el sueldo de la pensión? ¿A mi mamá le llega ya aumento de sueldo de lo de López Obrador? 70 y más No llega sueldo de pensión y yo saqué lo mismo Ah Es que el sueldo es el doble porque van a pagar todo el año ¿Entiendes? Ah, ok Es como un bono adicional No, no Va a pagar enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre y diciembre Todo el año Ah, ok Cada mes Por eso dijo López Obrador Ir a la venta Porque seis meses no pagaba Peña Nieto Ah, ok Pagaba cada dos meses Eran seis meses los que pagaba Y pagaba mil ciento sesenta pesos Ok Así se, así se marca la cosa Ay, lindo Mira ahí, ahí, ahí Ándale, dale el abrazo Ándale, dale el abrazo Ándale, dale el abrazo ¿Me doy el abrazo? Pues dale el abrazo Pues dale el abrazo Pero con tu y beso Es un agente mayor de los demás Ándale, levántate Lo voy a dar el abrazo Espera, espera ¿Viene con su esposa, Gilberta? ¿Y qué le hace? No, pero es que me va a pegar la señora No, ¿qué te va a pegar la señora? Véngase por acá, por el frente, oiga Véngase, vente para acá para que te felicite ella también Parece que se cayó el corazón No, mira esta llave del carro No tiene quien le estorbe A gusto, Gilberta A gusto A gusto A gusto Está bien Oye, está bien Oye, que van a tener fiesta, Enrique Van a tener fiesta, convivio, está bien ¿Va a tener fiesta con el brazo? ¿Va a haber convivio? Está bien Qué barbaridad tan grande ¿Eh? Qué barbaridad ¿No va a meter? Yo pensé que era otro mitote, lo que dijiste ahí de que no sé qué tanto, pero lo bueno es que ya se aclaró No, yo no dije Yo dije ya le calentaron la cabeza a la ni suerte Yo lo único que dije, que le mandara dinero, que no se meta a gato bravo, que el que allá se conforme con la vieja de 80 años, con su abuelita, eso fue lo que dije. Ah bueno, dije que yo podía aclarar porque no quiero que me voltean a mi reina, dije que no lo llevo volado. Ay no, Humberto. Ah pues no, que... Y a donde llegaron ustedes? A aquí a San Juan. Ah, vienen de Mazatlán? Está bien el ladito ahorita el clima, está a Mazatlán? Está bien el ladito el agua? Oye, ahora estaba caliente. Ayer estuvo bien caliente. Caliente, caliente. Pero pues ustedes están acostumbrados al frío, allá donde viven hasta Neva, verdad? Sí, está lloviendo ya. Está lloviendo ahorita. ¿A dónde? En California. En California. Dice que llueve todo el día, verdad? Todo el día y toda la noche está lloviendo. Todo el día y toda la noche. Está aguitada, ahorita cargan la chola a corrugarlo. Uy, ya va. Ya para que ven tiras al muchacho. A ver Sol que estaba escuchando tus videos. Ahí en la oficina. ¿Eh? Y le preguntan a la Quilberto. Oye, ¿por qué estás tan contenta? Digo, vayan a ver qué está escuchando la Quilbertona. Cuando me dicen viejas cochinas que no se lavan. O una muchacha del DACA, verdad? Ajá, del DACA también es de Sinaloa. ¿Y qué dijo la Quilberto? Sí. Ah, sí. Sí, hay unas redes sociales. Sí, yo lo que tengo, lo tengo porque los de Estados Unidos me han dado muchas cosas. Sí, sí. Muchas cosas. La ropa que la otra vez que te regalaron, que venía sacando ropas, esclavas. Sí. Una sola seguidora me mandó todo eso. Sí. Ah, ese montón de cosas. La que tienes en la cómoda blanca. Sí. Una sola señora, sí. Una sola señora. Te quiere mucho allá, Gilberto. La ropa, sabe. No más llega la Quilbertona, tráemela para acá y se va a darme lo que yo quiero. Está muy verde el monte. Ahorita estaba viendo un video tuyo en el Palenque de Durango. Baile y baile. Es Gilberto a tu cumbia. Ah. En tu show. Nunca había mirado un show tuyo así. Ah, sí. Sí. Baile y baile. Sí. Y la gente bien, bien ambientada. Un montón de gente. Bien bonito. ¿No? Es artista. No, yo no quise salir ahora a comprar ninguna paella. Sí, escuché. Que no ibas a salir y dije, pues voy a ir. ¿Eh? Y fui a entregar un montón de juguetes, Gilberto. Y voy a ir también a llevar allá al Coyonqui. ¿Sí conoces? Sí. Voy a ir a llevar a los niños de ahí. Ya junté yo un montón, pero yo solita. Y claro, hay gente que se unió y me dijo, hey, ¿sabes qué? Ahí te van 20 dólares para que vayas a comprar juguetitos y repartas. Y fui a repartir, mi hijita, bien cansada. El 25, todo el día estuve. El día de ayer, el 24, todo el día repartí. Y subí un video de la cena de nosotros nada más. Y el Coyonqui hace la pancha, hace queso, y hace requesón, y hace cocoqui, y hace cuajada. Sí. ¿Y cuesta lo mismo, 80 pesos? Sí, es muy bueno. En el Carrizal 2. Sí. ¿Cuándo quieres ir a comprar queso? Vamos. Cuando sea. Tú dime, yo estoy puesto. Ya tienes que encargar. Ya, me encargaron tres quesos panabolato. Y es que vieron la masa. ¿Eh? ¿Vieron la masa? ¿La vieron? Me dijeron que esa marca, yo les compré la marca Diluvio. ¿Eh? La masa. Yo les compré la marca Diluvio porque me dijeron que de esa les gustaba. ¿Qué marca? Y le compré unos saquitos a la bebé de la cuca. Esto también te lo va a dar a ti, te lo va a dar a ti. Entonces lo que haja, lo que haja. Esta, esta perfecta. Ya me va a regalar. ¿Qué te parece? Está bien, ¿verdad? Bueno, y si ella es galivosa. ¿Verdad? Y si tiene también. No. Soy pobre, trabajo para trabajar. Sí. Pero cuando no tiene una... Le compré la cuca, la que te digo yo, que tiene siete plebes, Seguiditos. 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 Bueno, todos podemos tener hijos. Yo no estoy en contra de nadie. Eso sí. Pero para tener hijos... Y dales calidad. Pero, imagínate esa pobre gente, ¿dónde va a terminar? Sí, no le da calidad. Siete, fíjate. ¿Dónde va a terminar? El malo antier que fuimos. Y bien jovencitas. Le voy a comprar un kilo de... Un kilo de manteca inca, para que le echen la... A la... A la tortilla de harina, porque ella le regaló un saco de masa... De... De... De harina. Y la... Y la harina... No puede hacer las tortillas a aquella gente sin manteca inca, porque salen muy malas sin inca. Y yo le compré un kilo de manteca inca. Mano, tío. Tú lo llevaste. Sí. Vos te digo lo que... No me hago nada. Porque yo la compré un paso de necesidad. Es que también ella... Le llevó ropa... Ella también... Es humilde como uno va. Pero fue y le llevó ropita, ¿verdad? La llevaste de aquí, Berta. Sí. Ropa que tenía ahí, que estaba en buen estado, se las compartió ella. Eso es bien bonito. Sí. No ocupas a Rita para poder... Para llevar a compartir. Pues sí. ¿Verdad? Y te sientes bien, pues. No, no. Yo conozco a la Chayo desde que... Desde que tenía dos plebs también. Ya me... Ya me platicó. Eso salió en mi video. Que tú ibas al arroyo y lavaba la ropa en cada cuarentena. Yo tengo muchas amistades que me conocen. No nomás... El pabe se dio tres centones de verga conmigo. Un poquito Все. Sí. Gracias.